Don Rafael aprovecha la frescura que trae la mañana para cortar varias matas de jiquilite, la planta responsable de producir el pigmento azul oscuro, mejor conocido como añil. Cuando nosotros ya vemos que la planta ya lo dio punto, está botando hojas amarillas. Después de cortar lo suficiente, las lleva a esta enorme pila, las cubre de agua y las deja en reposo durante 20 horas. Luego pasan el agua verde a otra pila. Aquí las mujeres tienen que moverla hasta que cambie a color azulito. Lo vuelan y esperan a que seque. El resultado es este polvo que se convierte en el material principal para plasmar hermosos diseños en telas de algodón. Aseguran que el añil que se produce en Hacienda Los Nacimientos en Suchitoto es el de mejor calidad en todo el pulgarcito. Incluso compite con los grandes países. Compite con India, que es el mayor productor del mundo, con China, Japón. En la colonia San Benito, en San Salvador, se encuentra el taller de tintura. Aquí es donde comienza el arte. En platos comienzan a acomodar la tela, a modo que quede bien apretada. Luego la sumergen por tres minutos para que el color quede en el tejido. La oxigenan y sueltan la prenda. Queda un diseño único. Cuando diseñan prendas con dibujos, utilizan la técnica que se llama batik. Es necesario, en este caso, usar cera de abeja. Se aplica, la cera es un líquido caliente. Entonces se aplica y sirve como reserva para que el añil penetre. Normalmente usan técnicas japonesas. Lo más impresionante es que ningún diseño se repite. Kenny Monzón, Código 21.